¡Oh! ¡Sale, sale! Con la confianza de un poco de tener una ventaja, pero esa la tenemos que demostrar mañana dentro de la cancha. No conversamos entre todos, obviamente estábamos todavía golpeados por el resultado. Un resultado, a mi forma de ver, injusto el del domingo. Hicimos todos los méritos para ganarlo. No así el de Audax, que con el de Audax perdimos un poco el rumbo, siendo que era un partido controlado. Y creo que perdimos obviamente de manera justa, pero el domingo no. Bueno, hicimos todo lo posible, tuvimos la pelota, generamos muchas ocasiones. Por ahí no se pudieron concretar y terminamos perdiendo un partido de manera muy rara. Pero nada, tenemos la confianza de que jugando así y manteniendo un poco lo que estamos haciendo, un orden defensivo, los resultados tienen que llegar. Tenemos un equipo, tenemos jugadores, tenemos un plantel que está preparado un poco para revertir los más resultados y esperemos que de aquí en adelante estos partidos que se dan de esta manera los podamos ganar y obviamente marcar diferencias. Cuando fuimos a jugar allá plantearon que la responsabilidad era nuestra, porque ellos estaban debutando en un campeonato. Pero nosotros sabemos partido a partido que siempre va a ser nuestra responsabilidad y la presión la tenemos nosotros. Siempre por estar en Colo-Colo tenemos que salir a ganar, vamos a tener siempre la responsabilidad así y la vamos a tomar partido a partido. Nunca vamos a tirar el favoritismo al rival, sino que pensar en que nosotros tenemos equipo y mañana esperamos demostrarlo dentro de la cancha. Obviamente no es fácil, sabemos que al perder un partido, al perder estos dos partidos del campeonato local, se pone todo en cuestionamiento, se cuestionan todos los jugadores, estamos todos bajo la mirada. Entonces sabemos que la única opción y la única vía que tenemos es ganar todos los partidos. Tenemos un partido miércoles que tenemos que ganar sí o sí, tenemos un partido el domingo que también tenemos que ganar. Y un poco así alejar todos estos fantasmas que se empiezan a aparecer y se empieza un poco el ambiente a generar cuando Colo-Colo no tiene resultado. Entonces nosotros un poco tenemos claro cuál es la salida y no es nada más distinto que ganar los partidos.